¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues ya para ponerle, cuando ya vaya a estar, pues tengo aquí las grajeas, miren, tengo de este estilo de grajeas y de esta y las pasas. Miren, esto es lo que voy a ponerle, pero muy poco de grajeas porque mi hijo dice que no lo quiere tan dulce y nada más vamos a usar un poquitito de estas, de grajeas de colores, nada más un poco. Y ya luego les muestro, miren, por ahí tengo ya mi charola lista. Voy a poner primero a hervir lo que es hacer el caldo, que eso es lo que voy a usar. Voy a poner dos litros de agua, que aquí vienen siendo como lo de, no sé, más o menos un galón de agua, para ajustar más o menos para que se omete, porque el bolillo se omete mucho el caldito. Entonces, voy a usar más o menos, pues yo digo, son dos litros de agua, dos más o menos, sí, dos litros. Y ahí le voy a poner los pedacitos de canela y le voy a poner los clavitos de olor. Ya que empieza a hervir, voy a agregarle el piloncillo para que se desbarate más rápido. Si quieren quebrarlo en pedazos, más pronto se disuelve. Y ya le agregan, después que se disuelva el piloncillo, ya le agregan la leche evaporada, la condensada, perdón, y la evaporada. Y ya con eso pienso que no ocupa azúcar, porque el piloncillo, acuérdense que es dulce y la leche condensada también. Pienso que con eso está bien, no necesita dulce. Y así va a quedar muy rico y pues voy a llevar a hervir lo que es la canela, los clavos y las leches y el piloncillo. Ok, más al rato les muestro el siguiente paso de la capirotada que voy a hacer. Pechachas. Bueno, Pechachas, miren, pues ya destapé mi leche evaporada y este, digo, la condensada, que es la espesita, miren. Miren, la que está bien espesita, esa es la condensada. Y esta es la evaporada, miren, la que es así como más líquida, esta. Y ya tengo ahí los clavos, la canela y el piloncillo. Vamos a agregárselo al agua, ya está caliente. Yo pensaba primero que hubiera todo, pero no, voy a agregar todo esto junto. El piloncillo, la canela y los clavos de olor, ok, Pechachas. Miren, Pechachas, pues ya agregué al agua, son más o menos unos dos litros de agua. Y le agregué ya los tres piloncillos, este, y los cinco clavitos de olor y dos pedacitos de canela, Pechachas. Nomás estupe, oye, que está reteo. Ya voy a comprarme otra, que, miren, por aquí también tengo hirviendo verdura, este, coliflor, brócoli y espárragos. Este, porque también voy a comer así con vaporizado, con pollo, así nada más, este, vaporizado también. Miren, este, pues también es arroz, arroz, así como dicen, morisqueta, nada más así, hervidita. Miren, les pongo un pedazo de cebolla y con muy poquita, este, salecita. Y miren, y ahorita como está el tiempo que no podemos salir a comer ni un lado. Pechachas, no hay como comer en la casa, aunque sea comida más pobre, lo más rico. Miren, es arroz con las verduras cocidas y un pollo fresado, así, Pechuchita, un poquito y queda bueno. Y, pues también hice sopa, este, hice sopa, miren, de esta, de, de, todavía está caliente. No sé si pueden observar el vapor, no se pueden mirar, ¿verdad? Pero está calientísima, Pechachas, miren. Ya miraron, ¿verdad? El vapor. Está caliente, apenas estuvo y les gusta mucho como viejitas a los niños. Miren como les encanta así. Nomás la verdura no les gusta, la papa y el, la papa y el zanahorio no les gusta, se las hago así. Y, pues miren, también voy a cocer estos elotes que tenían, ya los pelé, ya los tengo listos ahí para que se los coman los niños. Porque ya tenía días con ellos y, miren, ya se quieren hacer hasta pachichitos y, pues, no se los, no se los había cocido. Iba a hacer una receta como que llevaba elote y siempre no la hice y, pues digo, mejor los voy a cocer hasta que se los coman los niños. Y, este, y pues aquí, miren, con mi, de estas ya, que ahorita que empiece a hervir, se disuelva todo el piloncillo. Ya que se disuelva todo y ya le he hecho las dos leches y ya nomás que herva un poquito y ya se apaga. Y ese es el caldo que va a ir con el pan de la caperotada. Ya aquí se va a hacer, voy a quitarle ese papel, ahorita lo voy a lavar y le voy a poner, este, mantequilla alrededor y hacia abajo así para que no se pegue lo que es el pan. Entonces, voy a ponerle unas tortillas así, se le ponen unas tortillas así abajo y ya encima van acomodando el pan y ya una primera capa y ya le ponen todo este, lo que es el caldito, le van poniendo hasta que quede bien humectado. Y luego ya después le pones que las grajeas y las pasas o si tienes también, como se llama, como se llama, que se me olvidó, otra, almendras, almendras y pues otras cosas que sea fruta seca que le quieras poner también. Y ya encima otra vez vuelves a hacer otra capa con el pan y le vuelves a hacer el caldito y otra vez lo mismo procedimiento hasta que pues se termine, verdad, el pan que tengas. Pero ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar la caperotada, pechochas. Miren, pechochas, ya se va viendo más oscurito, miren que el piloncillo ya se está disolviendo, miren, ya se está disolviendo, ya está agarrando el color cafecito así como de la canela, miren, el humito. Mira rico, el caldito. Un ratito más, ya le voy a agregar las leches aquí. Miren, pechochas, ya me preparé mi comida que voy a hacer ahorita, miren. Mi arrocito y mi pollito, miren, miren, ¿no ven cómo le sale el humito? Oh my God, bien rico. Y este con mis verduras, con brócoli. Déjenle, pruebe, tengo hambre. Mmm, pechochas. Bien rico. Y ahora con coliflor, miren. Muy deliciosa. Mmm. A mí me encanta la coliflor, el espárrago, todo esto, miren, el brócoli, bien rico. Mmm, está bien sabroso, pechocha, miren. El arrocito, miren. Miren, la morisqueta. Nosotros en Nayarit sabemos morisqueta y está bien rico. Nomás le pones un pedazo de cebolla a hervir y poquita sal. Está bien buena. Está bien deliciosa, pechocha. Está algo nutritivo. Nomás dispensa lo que me la eché ahí en un plato desechable. Uso mucho los platos desechables. Y este, para, depende de la ocasión, ¿verdad? Siempre me gusta tener, como para el fin de semana también, pero pues se me antojó aquí, miren. En este platito. Y pues ahorita voy a continuar, pechochas, con la capirotada. Pero mientras también tengo que comer, porque estoy con mi dieta y pues también tengo, miren, tostadas horneadas. Compro pura tostada horneada, miren. Desgrasadas, sin grasa. Y déjenme continuar con la capirotada, pechochas, mientras que está el caldito con la lechera. Miren, ya las tengo listas ahí para ahorita ponérselas. Y pues ahorita continuamos con la capirotada, hasta para en la tarde. Imagínense viendo una película. Mmm, yummy. Aunque sea perder la dieta un poquito. Un poquito no hace daño. Ahorita continuamos, pechochas. Miren, pues ahí está ya. Ya voy a agregar las lecheras, pechochas. Ya se disolvió todo lo que es el piloncillo. Ahorita vamos a, miren, bien cafecito el caldito. No se alcanza a ver por el humo, ¿verdad? El vapor. Vamos a, continuamos a poner las leches. Y pues, miren, ya le voy a agregar la leche. Va a ser la vaporizada. Miren. La vaporizada. Y ya ahorita le voy a agregar la condensada. Miren, la que es espesita, pechochas. Miren. Ay, qué rico va a ser la capirotada. Bien sabrosa. La tarde viendo una película. Imagínense, pechochas. Que ahorita no podemos ni salir por todo lo que anda del virus. Así que, pues, a en casita, a cocinar. Y, a entretenernos a limpiar. Y, pues, ahorita en la tarde ya miran una película. Las pechochas, miren. Déjenme. Ahorita voy a ponerla aquí. Miren. Cómo se mira con la leche. Ya vieron. Bien delicioso. Y pienso que no va a necesitar de que le pongan más azúcar. Miren, porque así va a estar rico el caldito. Y ya este caldito es el que le van a ir agregando al pan. Y ya poniéndole, este, por lo que llevan. Ahorita vamos a continuar con lo siguiente, pechochas. Este caldito así es. Este es el caldito por la capirotada. ¿Ok? Así como lo hacemos. Bueno, en Nayarit así como lo hacía mi madrecita. Este, o lo hace. Porque todavía hace. Y este, y ahorita vamos con lo siguiente. Bueno, pechochas. Miren, este, ya voy a. Aquí tengo las tortillas. Ya voy a hacer la capirotada. Este, tengo la mantequilla. Primero, este, voy a ponerle. A ver, vamos a ponerle. Tengo por aquí la mantequilla. Miren, me puse un guante porque no tengo. Y como traigo ahorita uñas. No, este, no tengo. De esa brochita que es como. Para ponerle la mantequilla. Así de que la voy a aplicar con mi mano. Por eso es que me puse. Aguante para que no se me ensicen mis manos. Luego pues que hago uñas, pechochas. Que hago uñas. Y este, así de que. Aquí vamos. Nomás van a barrarle por aquí la mantequilla. Para que no se pegue el pan. El panecito. Y miren. Qué fácil va a ser. Esta cerulita. Aunque no creo que vaya a caber mucho pan. Pero bueno. Vamos a hacer nomás esto. Acabo nada más este. A tres de aquí de la casa. Nos gusta la capriotada. Los demás no. Así que miren pechocha. Pues ya le agregué la mantequilla. A la charolita. Ahora voy a ponerle estas tortillas. Miren así. Se le pone estas tortillitas así. Vamos a agarrar a la mitad. Así. Y otra. Y así. Y así miren. Así que vamos a poner las tortillas. Y ya este pues vamos a ponerle el pan. Miren. Panecito. Ahora me voy a quitar el guante. Que no lo ocupo ya. No me lo quito. Miren. Vamos a ponerle las piecitas de pan. Hay mucha gente que las mete así adentro para que se humerten más fácil. Pero no necesitan porque es lo mismo pechachas. Van a que echarle el agüita aquí. A ver. Vamos a tratar de ponerlas así. Y ya está mi niño. La vamos a ponerle aquí. Miren pechachas. Aquí vamos a ponerle pan. Y pues hay que hacer comida de sobra pechacha. Porque estoy oyendo las noticias de que van a. Si van a cerrar creo en 20. Aquí en Oregon. Creo en 24 horas se va a dar a saber si van a cerrar todas las tiendas. Se no van a permitir que nadie ande afuera en las calles. Y pues hay que aprovechar a hacer comida pechacha. Y pues ya que vamos a tener que estar viendo tele y tragando. Pincho y dieta bien perdida. Puro trague, trague. Imagínense. Vamos a engordar como los puerquitos aquí encerrados. Miren pechachas. Y aquí les voy a ir poniendo el caldito. Miren. Qué rico. Pues vamos a tener que comer. Y hay que si no nos dejan salir que andemos en la calle. Pues chingue su pedazo. Vamos a tener que ponerlos a tragar. A comer y a embodegar. Y pues miren. Ahorita pues para ver una peliculita al rato. Ah, mirando movies y con una capirotadita pechachas. Pues ya que. Con vasito de leche o así. Miren bien rico. Así de que miren. Ya sé. Oso bien mojadito. Todo el pan. Miren. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien mojadito. Todo el panecito pechachas. Miren. Bien mojadito. Y pues miren nada más este. Le voy a poner poquitas así grajeas. Porque mi hijo dijo que Jonathan que está muy dulce. No lo quiere. Y pues nada. Vamos a ponerle poquitas así. Miren. Las pasas. Miren. Y se me olvidó traer las otras que lleva ahí. ¿Cómo se llaman? Las almendras pechachas. Se me olvidó. Pero. Aquí vamos a ponerlas. Sí. Vamos a ponerle todos los pedacitos. Y a ver. Ahí me cuentan cómo van ustedes allá en su país. Compraron comida. Porque mucha gente decía que estábamos exagerando en comprar comida. ¿Verdad? Pero. Pues creo la cosa va muy muy seria. Yo este pues digo de primero me reía. Ay. Hay un bolillo pechachas. Me reía pechachas. Pero. No. Si va. Si va muy en serio la cosa. Y pues aquí en Oregon. A ver. Se va a saber. Este. De aquí a. Que son 72 horas. Que son 3 días. Para ver si van a cerrar las tiendas. Vamos a desparazar un poco. Porque. Para que se vaya por los huequitos. Así. Miren. Ven para que se agarre más sabor. Así de desparacerito. Porque la charolita está chiquita. Esta que compré. A ver. Vamos a. Ponerle. Y pues no le digo que si. Nunca había pasado esto. Que pasa. Que estamos en ciudades de zombies. Ahorita ya de esas películas. Que nunca me imaginé. Que en la vida real. Pudiera suceder. Algo aquí así. De que las calles se miran solas. De verdad. Que es algo muy triste. Estar pasando por esto. Pero pues Dios nos cuida. Y primeramente. Dios. Que pase todo eso. Y todo por China. Que no tuvieron precaución. Y luego todavía enfermos. Y de ahí vienen para acá. Yo no sé. Gente también responsable. Bien chiquita. Bien chiquita. Pero. Miren pechachas. Pues ya. Quedó todo lo que es este. Lo que es todo el. Se lo voy a poner encima. Para que den mucho sabor. Miren. Lo que quedó todo. Pocadito aquí. Del pan. Miren. Ahí está. Y pues. Ahora sí vamos a echarle mucho caldito. Para que esté bien mojadito. Todo. 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 Miren. Hasta la natita. Pechachas. Miren. Miren. Ahí vamos a poner. Todo el caldito. Pechachas. No sé a ver si se me alcanza a subir. Miren. Tiene un clavito de olor. Se lo quitan. Porque si no. Se lo van a masticar. Ay. Los saludan mis calditos. Ay. Ya se me tiró poquito. Pechachas ahí. Mi caldito. Ahora anda de mal. Les digo. Como que. Ahora que. No van a la escuela. Este. Pues a lo mejor. No ponemos que están encerraditos. Y ni como llevarlos un rato al parque. Otra de que aquí está frío todavía. No podemos. De esta manera. Llevarlos. Y pues otra de como está la epidemia ahorita. Pues no. Y luego está haciendo mucho viento aquí. Viento frío. Y pues miren. Ahí están. Pechachas. Miren. Si se va a alcanzar a humectar toda la charolita. De la capirotada. Y pues si. Miren. Miren que rico. Se mira todo. Y yo nomás la voy a llevar al horno. Unos 30 minutos. Y ya. Y pues miren. Voy a ya este. Hachar esto. Porque no sé si le alcanza a subir el video. Porque lo hice larguito ahora. Y la aplicación que tengo. No me lo deja subir tan largo. Así que miren. Pues ahí está. La capirotada. Anda haciendo un tiradero. Pechachas. Miren. Con sus pasas. Ahí está. Un postre bien rico. Y cómo se va a juntar lo que se tiró para tirar. Pues ahí está Pechachas. Déjenme lavar la rayita. Este. Para limpiar aquí. Lo que se tiró de la charolita. Ahí está. Y pues miren. Pues cómo ven. Miren. Ya así está la capirotada. Pues vamos a llevarla ahorita al horno. Unos 30 minutos. Y pues ya. Dejar enfriar para este. Comérsela uno. Bien. Bien rico. Pues ahí los dejo con mi recetita de la capirotada. Pechachas. Pues se la quieren hacer el viernes o entre semana. Ahorita que pues tenemos que no salir casi. Pues a comer. ¿Qué vamos a hacer? Cuídense mucho. Y feliz lunes para todos. Y nos vemos al próximo video. Pechachas. Bye.